Si me ven ruleteando En la 4.50 El cinto bajado 1.40 Por las calles de Cali Movemos la merca El respaldo que traigo De las 4 letras Los he dejado Menos de problema Así como dicen El que busca encuentra Y el que me encuentra Le carga la verga Traigo un equipo Que no se la piensa Clara las cuentas Así nos movemos El dinerito llega Por los güeros Hoy toca feri Me calé un norteño La troca hasta el suelo Y las balas al viento Rolex flameante Se ve los diamantes Colazo en la roca El morro tiene clase Nacido en Jalisco C4 las calles Donde empezó el desmadre Y el morro la hizo grande Seguimos avanzando Cruce 4 Jalisco El de la TMI Si ella quiere Le enseño Soy un periñol Dejo al lobo Pa' darles amor No hay dama Que me diga que no Menos si miran Grueso el pacón Me dio un melón Cuando me empiezo yo Cuatro carabanas Escoltando Por si acaso Traigo el cuernón Chapeado Chapito Huevos de toro Por las buenas Bueno Por las malas Malo Al traidor Lo majo El delante Mentado No hay dama No hay dama No hay dama Pe говорю Enla Richards